Hoy regresamos con más de pura gente bien, Marquitos. ¿Qué pasa? ¿Por qué me ves así? Porque yo pensé que tú ibas a escrachar algo. También, me van a enseñar. ¿Tú eres rápida con los dedos o no? Pues, no sé. ¿Te has contado por ahí que sí? No, ¿quién te ha contado? Si no, he estado en clases. ¿Otra vez la loca? No, he estado en clases. ¿Con quién? Oye, ¿es Semana Santa esta semana? No, semana. Porque a ver, ¿qué vamos? ¡Tengo concurso para los chicos del elenco! Y todos corren porque les gusta este momento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Quítense! ¿Qué tal qué mano acá? ¿Qué mano acá? A ver, ¿qué pasó? Oye, pero no estás enojado. Ahí dejas los AS. Marquitos. ¿Y así? Ok. Chicas, ojo, ¿cómo se juega esto? A ver. Según yo. Sí, en una pierna. Ajá. Ah, yo pensé que era un... Un saludo para mi amigo. Y le vas dando vuelta. Y así, el que haga más... Es muy sencillo. ¿Vas a estar todo el día aquí dando vuelta, no? Eso lo jugaba mi abuelita. Sí. ¿Qué es lo que podemos hacer para que esté más difícil? Oye, ¿un grado de dificultad? ¿Cómo? Avanzando. ¿De atrás para adelante? No. Ok. Yo digo que con la mano. De aquí, bajando.